...y los competidores están listos. Este reto arranca en 3, 2, 1, calle 7. Comienza la competencia, entonces vemos que salen ambos competidores a tratar de meterle velocidad y feeling a esto. Definitivamente tiene que haber mucha coordinación. Ya Miguel anota en la primera instancia y el capitán del equipo amarillo se le complica un tanto. Hay que ser muy minucioso con la técnica que se tiene en esta competencia porque definitivamente es un tanto difícil tener que acertar en los 3 cubos tácticos y luego anotar. Ya entonces estamos viendo que Patrick sigue tratando de anotar en su primera ocasión. Mientras tanto Miguel está buscando la segunda. Estuvo muy cerca el ahora miembro del equipo amarillo que ya vuelve a la competencia. Miguel anota entonces, toca la campana y va a ir con su tercera anotación. Mientras tanto Patrick sigue complicado en la competencia. No ha podido anotar todavía y vemos que recibe indicaciones de Luigi. Mientras que ya Miguel toca la campana. Entonces esto termina y Miguel ha derrotado a su capitán. Oiga, inclusive barriéndolo dentro de la competencia. Vamos a conversar con los dos. Mira, aquí está Anita Muerta de la risa. Oiga, ¿qué le pareció la competencia? El muchacho ha sorprendido últimamente haciendo muy buenas cosas formando parte del equipo azul y ahora regresa con los amarillos. Bueno, esto se lo deja claro que viene la energía recargada. Así que los amarillos estamos súper contentos de tenerlo de vuelta. Y un comienzo de vuelta para él. Y aquí estamos, equipo amarillo unidos con todo. ¿Cómo se sintió en la competencia con su capi? Bien, bien, bien. Bien, bueno, pensé que no iba, ¿cómo así? ¿Ese es su capitán, señor? Capi, capi, no, papi. Pensé que no iba a ser bien. Capi, no papi. Ah, está bien. No me interrumpas. Dile, dile, dile. Entonces porque no había practicado esa muy bien, pero me salió todo. Está muy bien. Y aquí está entonces el equipo amarillo unido. Ahí está también Luigi, por supuesto, compartiendo con sus compañeros. Y aquí Miguel emocionado se va a cambiar entonces para formar parte de Nueva Cuenta a la familia amarilla. ¡Suscríbete al canal!